¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale, comadre! ¡Échale! Soy Costiña, no lo niego y me semblante lo dirá. Soy de esta tierra preciosa donde sí se sabe amar, donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal. Soy de este rincón llamado Pinotapan, Pinotapan Nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos con esto! ¡Echamos una! ¿No? Bueno, dos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!